Se da la partida con la velocidad que vemos en flash de TV Cable y Wendy toma la delantera un cuerpo de ventaja sobre Diva que viene por fuera, por dentro Mississippi, luego está confidente, Melly queda a cinco cuerpos en el último lugar, Michelotto gira en la última curva, por dentro Wendy, medio cuerpo a Diva que viene al centro, luego confidente a dos cuerpos, Mississippi a dos cuerpos y medio, faltan 200, Wendy adelante, dos cuerpos de ventaja, Diva y Mississippi pelean en el segundo lugar, cuarto confidente, faltan 100, Wendy, cuatro cuerpos de ventaja, Mississippi en el segundo lugar, Wendy primera, Mississippi, Diva, confidente, Michelotto.